¿Cómo anduvo el remate? Mirá, un gran remate el de hoy, 886 cabezas embretadas, con un muy buen conjunto de novillitos y vaquillonas. Hoy para destacar el consumo liviano, con máximo de 216 pesos. Novillitos hasta 350 kilos, de 350 a 400, lo bueno, entre 190 y 210 pesos, 211 fue el máximo. Y algún novillo arriba de los 400 kilos, 420, 430, entre 175, novillo casi de 500 kilos, hasta 185 pesos, 190, novillo de 420, 430. La verdad que una novillada bárbara hoy, vaquillonas hoy había muy poquito, con precios entre 190 y 200 pesos la ternera liviana buena. Y la vaca y el toro, como siempre, bastante firme, se viene firmando esa categoría, entre los 129, 130 a 145 pesos la vaca. Y los toros entre los 130 a 160 pesos, algún toro de 550, 560 kilos. Hoy la invernada, entre los 230 y 260 pesos, hasta 150 kilos macho y hembra. Y algún ternero entre 150 y 200, entre 230 y 200, entre 210, perdón, y 230 pesos. Algún novillito vaquillona, entre los 180 y 210 pesos para esa categoría. Gran remate el de hoy, muy ágil, esperando la venta de los toros jeres por ahora.